¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, este día, este miércoles, se ha sabido a través de la Federación Mexicana de Fútbol. Es muy importante, es muy importante los mecanismos de comunicación, porque pues hay que entenderlo todo integralmente. No es Santos quien lo comunica, sino la Federación Mexicana de Fútbol. Y comunica que Santos tiene ocho casos positivos de COVID-19 entre sus jugadores. Bueno, curiosamente, el equipo que se ha sabido que ha trascendido ha sido más entusiasta, más proactivo en términos de terminar el campeonato. Simplemente así, no estoy diciendo nada, estoy simplemente encontrando toda la información y generando un poco el contexto. Este es un duro golpe para aquellos que están pretendiendo encontrar algún mecanismo para reanudar el campeonato, para que termine de alguna manera. Pero no es, me parece, o no pudiera ser definitivo. Vamos a ver, quizás sea, sí, efectivamente, algo que cimbre. Bueno, ¿por qué cree usted que los alemanes en este contexto de pandemia decidieron, pese a que todavía no han resuelto del todo el asunto, pero sí ha bajado muchísimo en términos del tiempo, ¿por qué los alemanes decidieron reanudar? ¿Por qué los ingleses siguen con su idea de jugar al fútbol pese a algunos casos entre jugadores del COVID-19? Yo creo que tiene que ver con una serie de simbolismos, de significados, para tratar de volver a lo que conocíamos como normalidad, que nunca va a ser lo mismo en ninguna actividad. Bueno, primero, los ocho casos de santos son asintomáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que no presentan síntomas. ¿Por qué? Bueno, normalmente, según los promedios, porque se trata de gente joven, ninguno debe tener más de 35 años, gente sana, ninguno tiene alguna enfermedad que se derive de la mala alimentación, porque hay algunos casos de alimentación que generan, de alguna manera, mayor vulnerabilidad, aunque también hay casos de gente muy sana, que de pronto tiene, pues, por razones caprichosas, un efecto realmente lamentable en términos de lo que le hace el COVID-19. Bueno, entonces, a pesar de que esto se conoce justo unos días antes de la reunión clave de lunes, porque primero se dijo que iba a ser el miércoles, luego que el viernes, ahora se supone que el lunes se van a reunir para escuchar sobre todo la voz cantante de Chivas. ¿Quién acompaña a Chivas? Cruz Azul, América, los Pumas, los cuatro de mayor alcance, de mayor consolidación en su tipo de negocio, quizá los más ganadores, hay algunos ahí que se meten, como el caso de Toluca, el caso de Tigres, en esta lista selecta. Toluca también está con este grupo, pero pertenece a las instituciones que están en el Valle de México, donde el semáforo tardaría más tiempo en ponerse en colores que permitan la regulación de la liga. Bueno, es un duro golpe, vamos a ver cómo genera estas sensaciones, cómo genera sentimientos, y cómo sobre todo puede alterar la reflexión del Guadalajara, que ha propuesto varias cosas. Lo más inmediato y lo prioritario que pone Chivas es jugar en sedes neutrales, y la propuesta es jugar en Guadalajara, en los estadios de Guadalajara, en el Jalisco y en el estadio de Chivas. Esto obviamente no le gusta a la América y a otros equipos, pero se está pensando en términos medios, en caminos que puedan estar conciliando un poco los intereses de todos. La segunda situación es jugar cada quien en su casa, pero que sea en un estado de excepción de la Ciudad de México, y que con el compromiso de la Secretaría de Salud y de los clubes de la propia federación, se pudiera hacer una especie de burbujas, con la contribución siempre de los jugadores, de los cuerpos técnicos, los árbitros, el staff, para jugar. Pues con mucha seguridad y con muchas medidas, también en la Ciudad de México. Pero hay, me parece, muchos escenarios posibles. ¿Por qué no empezar directamente la liguilla? Todo a puerta cerrada, ¿eh? ¿Por qué no en lugar de las siete jornadas que faltan jugar tres? En fin, me parece que si quieren encontrar soluciones, van a dar con ellas. Pero obviamente esto requiere, sobre todo, solidaridad, y en el fútbol mexicano ante los dueños, no hay mucho que digamos. También requiere un fin común, y sus modelos de negocio son muy distintos entre sí. Hay una lucha de poder hace mucho tiempo. Son socios cuyos orígenes, e insisto, fines de negocio, tienen que ver con muchas perspectivas, y entonces por eso es muy difícil amalgamar puntos de vista en común. Pero yo creo que, con el visto de las autoridades, repito eso, y siempre tomando en cuenta que lo más importante es salvar vidas y proteger las que puedan estar en riesgo, lo más importante es seguir, obviamente, cuidando el tema del COVID-19, pero tenemos que recuperar partes de la economía que pueden matar eventualmente más gente en el tiempo que las que en este lapso está cobrando el COVID-19. Ya sé que es un poco insensible hablar de esto, que hay mucho dolor entre las familias de los fallecidos, que desde luego también hay mucha ansiedad entre los que están en el confinamiento hace muchos días. La vida va a tener que seguir, y me parece que lo que está aquí a prueba es qué tan solidarios y qué tan estructurados y ordenados pueden ser profesionales los dueños del balón y su gente para reanudar este campeonato como sea. No a costa de las vidas, pero creo que sí hay espacio, hay margen de maniobra para terminar lo que se empezó, para concluir. Creo que sería una muestra de grandeza en muchos sentidos. No es necear, no es forzar, no es decir, es que no estás entendiendo el tema que se está viviendo. Lo entiendo perfectamente, pero a pesar de que los últimos días han sido críticos con muchos contagios y muertes, creo que hay forma de darle la vuelta a este asunto, pese a los casos de COVID-19 que tiene el equipo de Santos. Recordar que en nuestro país, en muchas partes del mundo, pero específicamente en México, pues hay muchos casos en los que la enfermedad la puedes tener, tienes que saber que la tienes, y si estás aislado no la vas a contagiar. Vamos a ver, hay que esperar noticias, pero bueno, curiosamente el caso del equipo de Santos con ocho positivos, uno de los equipos que más se ha reservado, según ha trascendido, pues esta decisión por continuar la liga. ¿Qué piensan? Les dejo la oportunidad, por supuesto, muy apreciada de que nos den sus comentarios. Cambio y fuera. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.